Bueno, sobre las 14 horas se recibe un llamado de alerta de 911, dando cuenta de un herido de arma de fuego en la colonia San Carlos. Constituido personal en el lugar, es la colonia San Carlos, numeración 1042, efectivamente viene una persona de sexo masculino, que presentaba una herida de arma de fuego en el pómulo izquierdo. Esta persona, en primera instancia, bueno, da indicaciones al personal policial y datos, que sumados a otros datos de testigos, que vieran a tres sujetos reunidos con la víctima ante el legal hecho, origina de que el personal que está afectado a cuadrículas, se efectuó un rastrillaje y en el sector de calle San Martín y Harris, logrará la prevención de uno de ellos, que coincidan en lo que es características físicas, vestimenta, que estaba vestido con un vaquero y el torso desnudo, identificado como guerra, aprecio este también que fuera suministrado por la víctima al momento de llegar al personal policial. ¿Un solo detenido? Un solo aprendido por el momento. ¿La herida era superficial? Todavía no tengo el reconocimiento médico legal, pero sí me habían adelantado que estaría fuera de peligro, no obstante, se lo andan haciendo tomografías computadas para determinar si el proyectil se encuentra alojado en el interior del cráneo o no. ¿Señor no perdió la conciencia en ningún momento? No, mientras estuvo con el personal policial y llevó a la ambulancia, no. ¿Se secuestró el arma, capitán? No. No, no, se están realizando rastrillajes y distintas diligencias como para secuestrar el arma. ¿Las otras dos personas profugas? Se está trabajando y recolectando elementos de prueba testimoniales como para involucrarlos al proceso. ¿Y este aprendido en guerra habría sido el que disparó efectivamente o no? Eso no lo podemos determinar por el momento. ¿Por qué se veían? Más tarde no tomamos declaración, testimonial de la víctima, no vamos a poder determinar quién le disparó o no. En lo que refiere al motivo de este hecho, en apariencia habría una disputa de antigua data, que si bien los autores y la víctima se suelen tratar, evidentemente hoy por ahí su eclosión con la cerveza que habían tomado. ¿El nombre de la víctima? La víctima se llama Javier Guásito Torres, es uruguayo de 31 años de edad. Y el aprendido es Jorge Abelardo Guerra, que es de 32 años, que vive en el barrio Vialía.